Sí, muy contento por todos los chicos acá, todos confiamos en nosotros y gracias a todos se dio la final. Bueno, se leó el año pasado, no se pudo en la primera parte, pero ahora hay revancha y el fútbol de revancha siempre se pudo pasar central y ahora el 9 de julio, ¿fue duro en los dos partidos? Sí, siempre decimos que el fútbol siempre da revancha, así que siempre todos confiamos en el grupo y luego metemos para adelante y vamos a salir campeón nosotros. ¿Cómo lo viste el partido de los futbolísticos dentro de la cancha hoy? No, el primer tiempo jugamos mucho el pelotazo y hablamos acá en el Vestorio un poco y salimos el segundo tiempo a ganar, lo jugamos por abajo y pudimos convertir los goles. Encontraron en el rival por ahí poco ataque, bien resguardadito atrás, pero pudieron advertir su falencia rápidamente. Sí, ellos, el juego en la cancha de ellos, en la cancha de acá, vinieron hace tiempo, querían ir seguramente a los penales, pero no le dimos oportunidad y fuimos para adelante nosotros. ¿Está para campeón el equipo? Está para campeón el equipo. Él no cree, sí, siguen dando los goles. Bueno, todo sucede porque suma el equipo. Gracias a Dios se dio hoy día, jugamos bien y a pensar en la final ahora. En la suma de los dos partidos, ¿cómo lo viste? ¿Lo futbolístico? ¿El equipo, el rival? Muy bien. Venimos, yo creo que en el año venimos de menor a mayor, venimos mejorando mucho, nos ayudó mucho los chicos que bajaron de primera. Creo que recuperamos el juego que habíamos perdido en el año. ¿En los primeros partidos clasificatorios? En los primeros partidos, sí. Recuperamos ese juego y gracias a Dios se está dando todo. ¿Por qué fue empate allá en el primer partido y no se pudo sacar la diferencia? Yo creo que no tuvimos suerte porque jugamos bien, llegamos jugando fútbol, no tuvimos suerte. Y hoy acá quedó plasmado en la red que eran superiores, junturas, no patio largo. Sí, acá en casa estábamos seguros nosotros porque acá nos hacemos fuertes nosotros, somos otro equipo y gracias a Dios se nos dio. Bueno, perfecto. Por ahí pudieron sustraer bien las bajas de Marco Rivata que terminó sin poder jugar, que había jugado casi todo el campeonato en reserva y sin embargo con los que bajaron de primera armaron un gran grupo y desplegando un muy lindo fútbol. Sí, es una lástima que Marquita no puede por el tema de la firma, pero los chicos que lo suplementaron lo hicieron muy bien, gracias a Dios lo hicieron muy bien y por eso estamos en esta instancia creo yo. A pensar en la final, Calchino Independiente todavía están jugando, no se sabe lo personal, ¿qué te gustaría más? Ya jugaron con los dos en finales. Sí, nosotros vamos a pensar por ahora en nosotros, que pase el mejor de ellos, vamos a trabajar esta semana duro, vamos a pensar nosotros nomás. ¿Está para cambiar el equipo? Obvio que sí, más vale.